Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy el director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Francisco Marroquín. En esta oportunidad tengo una invitada especial, la doctora Susana Molina, coordinadora de la maestría en diabetes y síndrome metabólico. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Qué se entiende por diabetes y síndrome metabólico? Bueno, en la actualidad es una enfermedad muy común. Yo creo que en cada familia hay una persona con este problema. Son enfermedades relacionadas con dietas, son crónicas y no son transmisibles. Entonces hay varias, pero dentro de ellas la diabetes es como la que más ocurre. Y también el síndrome metabólico es una alteración del metabolismo en general que afecta a diferentes órganos, hígado, la presión arterial, el perfil de lípidos, el riesgo cardiovascular. Y es muy común. De hecho, creo que mucha gente no sabe que lo tiene. Y es una enfermedad que al principio se llamaba síndrome X porque nadie sabía de qué se trataba y actualmente se conoce un poco más, pero todavía es un campo que va a avanzar mucho debido a que la prevalencia del síndrome metabólico también es alta. Para ponerle un ejemplo, si una persona no hace ejercicio, tiene un 50% de posibilidades de empezar con este tipo de enfermedades. El ejercicio es importantísimo. Entonces la gente sedentaria o que come mal es bastante propensa a padecer este tipo de enfermedades. Sí, el ejercicio es protector y las personas con obesidad tienen mucho más chance de tener hipertensión, problemas en sus lípidos, en su glucosa y el desarrollo de un riesgo cardiovascular aumentado. Y este programa, doctor, el que tienen bastante ya tiempo y que ha sido bastante exitoso, ¿qué requisitos de admisión pide? ¿Cuál es el perfil de ingreso de las personas para poder optar y cursar la maestría en diabetes y síndrome metabólico? ¿Son solo médicos o es más amplio? Es más amplio. Está dirigido a personal en salud que de alguna forma pueda intervenir en forma de equipo multidisciplinario. De manera que médicos y nutricionistas es como el núcleo principal, pero farmacéuticos también. Bien, de hecho ya tuvimos uno. Hemos tenido una persona, un odontólogo, endocrinólogos y hay espacio como para una gama amplia de preparación porque puede ingresar un médico que acaba de terminar sus estudios de pregrado y han ingresado endocrinólogos. Lo que se ofrece es como un multinivel para que dependiendo del grado de interés y de preparación de cada persona pueda satisfacer sus necesidades de aprendizaje. El programa en sí, el pensa de estudio de este programa, ¿son materias solo teóricos o se acompaña lo teórico y lo práctico? ¿Y qué características tiene el programa de diabetes en específico? Yo hablaría de como un eje médico, de terapia médico-nutricional. Esto es como la combinación del tratamiento médico con la nutrición porque como son enfermedades relacionadas con dieta, si la persona con diabetes no recibe orientación nutricional, no va a poder controlar su enfermedad. Y muchos médicos, cuando no tienen un entrenamiento especial, simplemente prescriben un medicamento y regañan a la persona y la gente se va pensando que con la medicina puede seguir su vida y su forma de comer y son fracasos grandes. Entonces, la terapia médico-nutricional combina las dos cosas, de manera que los médicos pueden aprender nutrición, al menos relacionada con estas enfermedades y las nutricionistas aprenden la parte médica de manejo de insulina, de educación. Es bastante grande el panorama de lo que se aprende, pero sí es con la idea de que sean equipos que tengan la misma formación, la misma orientación y sobre todo que estén centrados en las personas. ¿Y cuántos programas de este tipo hay en la región latinoamericana? Que ofrezcan maestría, yo diría que en esta región nuestra solo nosotros. Lo que hay es muchos diplomados que también pueden ser usados, pero en el campo de maestría sí somos la universidad que lo ofrece. Y con lo cual la gente que cursa esto sale con magíster sienta en diabetes y... Y se logra metabólico. Así es. Ahora, una pregunta. El perfil del egresado. ¿Qué ventajas tiene un egresado de esta medicina? Pues yo diría que en el campo académico, en el campo médico y nutricional, sí adquieren conocimientos de vanguardia para el tratamiento de estos problemas. Es una actualización constante la que tenemos y eso es siempre cambiante. O sea, uno nunca puede decir ya estudié, jamás vuelvo a tocar un libro, sino que hasta donde vamos ahorita, eso es lo que se enseña. Y en el campo de nutrición, los médicos sí aprenden a dar orientación nutricional, porque muchos de ellos no trabajan con equipos, trabajan individualmente, pero sí salen capacitados para que puedan enseñar a la gente cómo comer mejor. Bueno, el propósito presenta características un poco internacionales, es decir, hay estudiantes de otros países, profesores de otros países. Sí, tenemos estudiantes de Colombia, de Honduras y del Salvador, de México también y de República Dominicana. Con lo cual el programa no es físico, es virtual. ¿Qué características? Sí, todas las clases se dan en línea y hay cursos que solamente el estudiante los lleva a su ritmo, solo escuchando grabaciones o haciendo tareas. A la hora que él quiere, solo tiene que estar pendiente de exámenes y de entrega de tareas. Y aparte están los chats, que son clases sincrónicas, donde está todo el grupo discutiendo casos con su catedrático y que son de mucho provecho. Pero si por algún motivo el estudiante no puede asistir porque se da el caso, eso queda grabado y puede ponerse a nivel. Entonces, hay muchas universidades que dan diplomados, pocos programas de maestría en sí mismo. ¿Y qué importancia tiene una maestría o por qué alguien debería estudiar o invertir en este programa en la Universidad Francisco Marroquín en diabetes? Bueno, en primer lugar, a nivel académico no es lo mismo tener un diplomado que un título de maestro. El maestro tiene un estado, una preparación académica mucho más alta. Y una de las cosas que da la diferencia es la investigación. El poder hacer su trabajo de investigación es un proceso que dura más o menos un año, pero que si las personas que logran graduarse salen con un nivel más alto que les permite tener acceso a otras oportunidades de trabajo. Y en la Universidad Francisco Marroquín, que usualmente asocian programas más o menos de historia, filosofía, etc., tenemos también esta parte médica. ¿Qué ventajas tiene estudiar toda esta parte médica en la universidad? Pues yo creo que el nivel de exigencia hace que las personas se pongan a estudiar, pero sobre todo es la aplicación práctica, porque usted puede saber lo que quiera de la insulina, pero si no lo practica, no aprende. Entonces, la maestría está estructurada en base a tareas de cosas que uno hace en la práctica clínica. Y en cualquiera de las asignaturas se hacen tareas muy interesantes. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se les pide a ellos que saquen su perfil de lípidos, que lo interpreten y que digan qué tienen que hacer ellos para mejorar su perfil de lípidos. Para eso se reciben dos cursos. Y entonces ellos están aplicando todo lo que aprendieron. De paso, empiezan a mejorar su estado de salud y hacen una influencia sobre los que le rodean. Yo creo que una de las ventajas de la maestría es que tiene ese efecto como de ola, que por la experiencia que van teniendo, van haciendo cambios en su vida y pueden hacer que las personas que atienden se sientan comprendidas, puedan tener un vínculo de confianza con su profesional de salud y puedan hacer cambios que aseguren que la cosa y todo lo que es estado de salud va a mejorar. Y aparte, una última pregunta, aparte usted decía hace un rato que tener un título de maestro es mucho mejor porque estás más formado que tener un título de diplomado, por ejemplo. Pero entonces le hago la pregunta, ¿por qué valdrá la pena invertir en un programa como este? Yo diría que es por la mejora que se ve en la atención de los pacientes. Los estudiantes nuestros, a los seis meses de estar en cursos, ya empiezan a reportar que les está yendo mejor a sus pacientes. Y un paciente satisfecho son cinco clientes más. O sea, él va a referir a cinco personas más. De manera que la práctica privada y también hospitalaria, porque hay personas que solo se desempeñan a nivel de hospital, mejora considerablemente. Incluso hemos tenido estudiantes de pregrado que no hacen una especialidad, reciben la maestría y están en hospitales departamentales y ellos se vuelven los consultantes en diabetes. El enfoque tradicional de los profesionales de salud es que el profesional de salud es el rey, el que sabe, el que manda, el que siempre tiene la razón. Pero en las guías estándar de manejo de estas enfermedades es otro el enfoque, es centrado en el paciente. Eso quiere decir que usted discute, usted negocia, usted llega a un acuerdo, usted motiva a la persona para cambiar. Y eso es reimportante porque como estas enfermedades están relacionadas con estilo de vida inadecuado, si usted sabe comunicarse, sabe vincularse con el paciente, él le va a agarrar tal confianza que lo va a tener de por vida como cliente. Y como es una enfermedad crónica, eso es lo que se necesita, esa confianza en un profesional competente que la universidad ofrece para que salgan preparados así. Sí, son como unos soft skills adicionales que también el programa prepara al alumno, ¿no? Sí. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto. Los invitamos a ustedes a que vean la página web de la Escuela de Postgrado e investiguen más acerca de la maestría en diabetes y síndrome metabólico de la Escuela de Postgrado. La Escuela de Postgrado